combustible verde. Entonces, todo el rollo del paca y el que os pueda decir o del etiquetado me parece un poco superficial realmente si lo vemos en comparación con el 50% de la producción que está en el combustible. Aún así, si queréis detectarlo, en las etiquetas viene así como Capri, Caprilli, Caprico, Palmoy, este está tirado, pero el resto son super difíciles, claro. Palmoy, obvio, el resto pues palm, vale. Luego ya este, pues no creo que nadie supiese que tiene que ver con la palma, subió el lorisulfate, el glicerin estereate, el palmitato ascórrico y luego estos ya, bueno, en fin, con números, no. Vale. Otro problema que tiene el aceite de palma y el principal y para mí creo que es lo que hay que comprender para entender que no hay que estar en contra de las cosas simplemente de forma sistemática sin conocer cómo sucede y es que el aceite de palma, si ahora mismo nadie consumiese aceite de palma, tendríamos que plantar el triple de cualquier otro árbol que realmente diese el mismo rendimiento. Eso significa que el aceite de palma tiene tres veces el mismo rendimiento que cualquier otro aceite. Entonces lo que no podemos hacer es decir, no, venga, vamos a dejar de consumir el aceite de palma porque es una mierda. No, hay que intentar que todos los cultivos de aceite, vengan de donde vengan, estén controlados. Lo importante es el control de la plantación, no el producto en fin. Y eso es súper importante porque al final ahora todas nos ponemos súper de moda y nos ponemos a mirar el aceite de palma y es estúpido. O sea, yo no digo que compres aceite de palma, pero es una mierda. Pero hay que entender que si no compras aceite de palma y compras otra cosa, tienes que saber qué es lo que estás comprando, ¿vale? No hay que comprar a ciegas porque no es aceite de palma. Y sobre todo, intentar presionar a la Unión Europea para que los cultivos sean controlados, ¿vale? Y no estén deforestando la selva. Se puede plantar en zonas sin tener que quitar el arbolado tóctono. Bueno, y esto es una noticia, es lo último.